La Universidad Autónoma de Santo Domingo anunció medidas para apoyar la lucha contra la violencia de género marcado por el aumento de feminicidios que consternan a la sociedad dominicana. El vicerector Antonio Medina Calcaño explicó que entre las medidas está diseñar una unidad interdisciplinaria para la prevención y atención de la violencia de género. La prevención, la educación, porque eso hay que comenzarlo desde la educación primaria, desde la familia, que es el ente socializador fundamental. Porque hay que fortalecer las líneas de investigación en este tema tan sensible que nos hiere cada vez que una mujer es apuñalada, es muerta por un hombre. También estamos anunciando la decisión de las autoridades de asumir el tema de la violencia de género, la violencia contra la mujer, como un tema de estudio transversal para distintas facultades y a ser integrados los planes de estudio justo ahora que estamos en un proceso de rediseño curricular. Con esta iniciativa, la Casa de Altos Estudios también hace un llamado al Congreso Nacional a que se apruebe el proyecto de ley para prevenir y sancionar la violencia contra la mujer.